Nos encontramos en la pequeña localidad de La Patria, es un punto situado aproximadamente a 680 kilómetros de Asunción, al norte, es un punto estratégico sobre la ruta Tras Chaco, ya que acá se inicia la bifurcación que nos conduce a la frontera con Bolivia, en Infante Rivarola, y al norte, en otro camino que también se abre en este punto, nos conduce al lugar Sargento Rodríguez, también prácticamente aquí culmina la ruta Tras Chaco, debido a que acá se inicia el ramal que lleva hasta Infante Rivarola. Esta ruta es fundamental para los intereses de Paraguay, en su búsqueda de una unión con el Pacífico, ya que nos conduce a la frontera con Bolivia. Pudieron observar las imágenes de cómo se encuentra nuestro camino, hay tramos de aproximadamente 15 kilómetros que todavía no fueron reparados. La buena noticia es que la empresa argentina, Rovella y Concrete Meats, están trabajando a un ritmo acelerado, y se estima que en ocho meses ya estaría totalmente terminada la restauración de la ruta Tras Chaco. De momento, se circula por un camino auxiliar, tramos donde ya se puede circular el asfaltado, y un sector, como había dicho, de 15 kilómetros que está en condiciones lamentables. El tramo de 130 kilómetros que va de Mariscal Estigarrivia a La Patria, en este punto, se cubría hace un año en seis horas. Hoy es posible hacerlo en una hora y media, gracias a que los trabajos están avanzando con celeridad. Es un trayecto que, como había señalado, es de mucha importancia para el Paraguay, por el comercio que mantenemos con la República de Bolivia. Llegamos a la frontera con la República Hermana de Bolivia, estamos a casi 800 kilómetros de Asunción. Hemos observado las condiciones en que se encuentra la ruta Tras Chaco de nuestro país, que en términos generales se puede calificar como en condiciones ligeramente aceptables. Hay tramos que están totalmente destruidos, donde el tráfico es absolutamente tortuoso, dificultoso. Y en otros, que se observa ya una reparación y que los trabajos están avanzando por parte de las empresas contratadas por el Ministerio de Obras Públicas. Detrás nuestro podemos observar la fila de vehículos paraguayos y bolivianos que están aguardando turnos para ingresar en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!